Saludos amigos del Paddy TV, tenemos a Roberto Zitt aquí en compañía, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias, me encuentro muy bien, la verdad, terminando de entrenar, contento de estar aquí en casa jugando este gran torneo que han preparado el club, la organización, James, Laura, Roberto, la verdad que increíble, muy contento de estar este año saludable, así que espero dar un buen desempeño el martes y dar lo mejor de mí. ¿Con quién andabas entrenando, si se puede saber? Sí, estaba entrenando con Gonzalo, un gran amigo portugués que también es mitad dominicano, vivió mucho tiempo en Punta Cana y hemos jugado mucho anteriormente, de hecho fue mi primer challenger con él, título, y estamos entrenando muy bien, muy buen nivel y la verdad que me siento listo. ¿Qué esperas del RD Open este año? La verdad que espero disfrutar, espero que venga mucha gente a apoyar, espero que podamos tener buen tenis, eso es lo que todo el público quiere y la verdad que muy contento de estar aquí, de ser parte de este gran torneo. ¿Qué opinas del desarrollo del tenis aquí en República Dominicana? Ya que vemos que no solamente Nick, tú y Peter están llegando a un buen nivel, sino que también hay una buena camada que ya están metiéndose en el ranking. Sí, la verdad que la federación ha hecho buen trabajo con hacer muchos torneos en el Parque del Este, tanto futuros como torneos juniors y eso ayuda a los muchachos a que se foguen, que suban, que agarren puntos y que vayan agarrando confianza. La verdad que, como tú dices, vienen algunos muchachos jugando muy bien, a Manuel Muñoz, Vaquero, Gandini, la verdad que un buen momento para Dominicana y espero que ellos sigan los pasos de todos nosotros y de Víctor Estrella en su momento. ¿Qué mensaje te lo manda la fanaticada, que siempre te observa y te apoya? La verdad que muchas gracias por todo el apoyo, lo sentimos siempre, espero que nos sigan apoyando y que vengan aquí a ver los partidos en vivo de todos nosotros, así que muchas gracias por todo y aquí los esperamos. Muchas gracias Roberto. Gracias, gracias.